Yo solo espero que no se escuche el ventilador y si se escucha, me da igual por qué o grabo con ventilador o no grabo porque me da su... ¡Holi! Hoy vengo por aquí a traeros una reseña. La verdad, últimamente se me están acumulando las lecturas y tengo varias reseñas pendientes por grabar. La de hoy es de este libro que aparece por aquí. Es El terror tiene tu rostro de Marina Atena y lo han sacado Gela Ediciones. Es una antología de relatos de terror obviamente al ser una antología pues no os voy a poder hacer una sinopsis, así que lo que voy a hacer es deciros cada relato que me ha parecido, unas pocas pinceladas de lo que me ha parecido para no entrar en spoilers y una pequeña reflexión final y ya está. Como digo, es una antología de relatos de terror y la particularidad que tienen es que en la mayoría o en muchos de ellos como que el malo no necesariamente es siempre el ser sobrenatural y le da como una pequeña vuelta de tuerca al concepto de maldad en muchos de los relatos y eso es lo que más me ha gustado de la antología. Como digo, os voy diciendo los títulos de los relatos que me han parecido breves pinceladas va a ser una reseña muy cortita y ya está. El primer relato que nos encontramos es hermanas, es muy cortito, me ha gustado mucho el estilo, me ha parecido muy sobrecogedor pero se me ha quedado corto en todos los sentidos. Después tenemos azul que es un retelling muy cortito de un famoso cuento popular no os voy a decir cuál porque me parece que es spoiler pero me ha gustado mucho la vueltecilla que le ha dado, me ha parecido muy muy tenebroso y puede que sea pese a que es súper cortito de los relatos que más me ha gustado de toda la antología. Tengo que espabilar que hay que hacer la comida, que no se hace sola. Seguimos con Hambre de Luna y este aunque me gusta el giro que se le ha dado al mito del hombre lobo, se me hace en ocasiones bastante repetitivo y además me cambia de primera a segunda persona de una forma que no acabo de entender y que me sacaba bastante de la lectura. El siguiente sería Y ella volvió. Este aunque no me ha removido especialmente o sea, no me ha generado inquietud, terror, desagrado, etcétera, sí me gustó el tipo de maldad de la que hablaba. Es lo que más interesante me ha parecido de este relato. Luego está en tonos pastel. Este me ha parecido muy mal rollero, en el buen sentido de la palabra teniendo en cuenta que estamos leyendo terror. Muy 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 mal rollero. Aparte de cosas visuales te evoca muy bien olores y creo que con eso te mete muy bien en la escena, muy bien en situación y si le tuviese que poner una pega sería que es un poquito repetitivo. Luego tenemos La Niña Roja, es otro retelling. No os voy a decir de qué cuento es, pero bueno, con el título creo que podemos deducirlo todos. Este no se me ha hecho tan repetitivo como los otros relatos que es una cosa que en general he notado mucho en esta antología, que la mayoría de los relatos tenían momentos en los que se me hacía muy repetitivo porque insistía demasiado en ciertas situaciones o en ciertas ideas. En este caso no me ha sucedido. Y me ha parecido muy chulo, muy muy chulo. Un retelling muy interesante. Creo que ya pasada la mitad del libro tenemos dientes largos. Este en concreto no he conectado nada con él porque es un tipo de terror con el que yo no conecto. A mí no me hace no me inquieta, no me mete en la historia no... hay muchos tipos de terror diferente. Una de las cosas que sí me gustan de la antología es que explora diferentes tipos de terror, pero este en concreto es como terror corporal, por así decirlo y es un tipo de terror con el que yo no conecto, no me hace sentir nada. Pese a ello creo que están muy bien descritas las sensaciones de la protagonista y sus pensamientos y demás. Eso sí me parece muy chulo. Tenemos también Ouija, que este tiene un estilo mucho más ligero que los demás. Marina, por lo que he ido leyendo de ella en esta antología, en alguna otra y en Canción de Sal, que es una reseña que tengo pendiente para vosotros, tiene un estilo muy adornado, bastante alejado de lo que es un estilo sencillo, que sabéis que suelo tirar masa por los estilos sencillos. A veces, como comento en algunos de estos relatos, se me hace muy repetitivo, un poco cargante. Este relato en concreto, el de Ouija, es un estilo mucho más fresco y mucho más directo que el resto de relatos y que el que por lo general suele tener en Marina. No se me hizo especialmente inquietante, no, no, aunque es de género terror, no creo que la intención de este relato sea generarte terror, pero tiene un final muy muy interesante. El siguiente que nos encontramos es Ángel y de este la verdad no puedo decir mucho, simplemente se me hizo entretenido, un poco más. No conecté con los personajes, ni con la historia, ni me enganchó, ni me generó inquietud, ni terror, ni desagrado, ni... Se me hizo entretenido, no se me hizo pesado el relato, pero poco más puedo decir. En este nos encontramos con Hambre, este sí me resultó muy inquietante, me gustó mucho y además es muy cortito, o sea, un poquito, te cuenta bastante y te mete bastante en el relato, que es algo que me parece muy difícil. Ya terminando, nos encontramos con Así sonríe el diablo, es mucho más pausado que los otros, o sea, como que avanza más despacito, me parece muy chulo. Y poco más, es que al ser relatos tan cortitos no puedo contar mucho sin hacer spoiler supremo, entonces solo os puedo contar así impresiones generales. El penúltimo relato que tenemos es Los que no tienen nombre. Lo primero que tengo que decir de este relato es que me parece que tiene una crítica muy chula, es muy interesante y me atrapó un montón. Este junto con el de azul y puede que el de la niña roja sea de mis favoritos. Y el último que encontramos, a mí personalmente no me ha gustado nada para cerrar la antología, es el relato, no el que menos me ha gustado, pero puede que sea el segundo que menos me ha gustado, es La chica en la nevera. Y aunque la premisa me parece interesante, creo que el mensaje está demasiado metido a la fuerza. O sea, el relato es el mensaje que te quiere dar, no un relato que además te da un mensaje. O sea, me parece que está metidísimo en un calzador y muy en plan enchufado en la cara del lector. Incluso se me ha hecho bastante aburrido el relato en sí. Como digo, no me parece el mejor relato para cerrar la antología. Lo hubiese cerrado con el anterior, con los que no tienen nombre. Y me hubiese parecido que el sabor de boca que te deja la antología hubiese sido mucho mejor si este, el de La chica en la nevera, estuviese por el medio. En definitiva, me parece una antología algo desigual. Es algo que me suele pasar con la mayoría de las antologías. Me parece muy difícil que te gusten casi todos los relatos de una antología. Incluso aunque sean del mismo autor, va a haber algunos que te gusten mucho, otros que es ni fu ni fa y otros que no te gusten nada. Y este caso es uno de esos. Se me hace bastante desigual. Para mí tiene un 3 raspadito. Creo que se merece la pena leerla porque a mí personalmente me gusta mucho el terror y como digo, explora diferentes tipos de terror. Y en muchos relatos le da ese pequeño giro en el que, de donde tú crees que viene la maldad, en realidad la crítica de la maldad del relato está puesto el foco en otra cosa. Y ya solo por eso creo que merece la pena la lectura. El estilo de marina, como digo, es bastante adornado, es bastante cuidado. Si os gusta ese tipo de estilos, que creo que además con el terror funciona muy bien, lo vais a disfrutar porque es que es eso. Tiene una forma de escribir muy trabajada y que si te gusta vas a saborear un montón. En mi caso, como digo, soy más de estilos directos. Entonces hay veces que se me hace casi cansado leer este tipo de estilos. Y tengo que estar como muy en el mood. Pero como esto es una cuestión de gustos, por eso os lo digo. Sé que hay gente que le gustan mucho más los estilos muy trabajados, muy adornados, muy delicados. Entonces, si es vuestro caso, vais a disfrutar mucho la lectura. Creo que a Marina se le da muy bien inquietarte y que notes ese pequeño escalofrío recorrerte por la espalda. No tanto miedo como tal o agobio o cosas así, pero sí esa inquietud, sí ese como cercano al desagrado mientras la estás leyendo. Pero eso, como digo, un desagrado en el buen sentido porque estamos leyendo terror y al final es el tipo de experiencia que queremos pasar. Así que como resumen, si os gusta el terror y además os gustan los estilos bastante trabajados, vais a disfrutar bastante de esta antología. Solo tened en cuenta que vais a encontrar unos relatos desiguales en el sentido de que hay algunos que os van a gustar mucho y otros que nos van a gustar tanto. Pero como digo, creo que eso pasa en todas las antologías y no por los relatos que nos van a gustar menos deberíamos perder la lectura de los relatos que sí nos van a gustar. Porque aquí hay relatos bastante buenos que merecen mucho la pena la lectura. Como siempre que hago reseñas, os voy a dejar en la cajita de información los enlaces a la web de Gela Ediciones para que podáis comprar el libro si os llama la atención. Y os dejo también las redes sociales tanto de Gela Ediciones como de Marina Atena, que además de escribir muy bien es un amor de chica. Así que os recomiendo mucho seguirla. Aparte, como siempre vais a tener por ahí mis redes sociales, mi enlace a Twitch, donde hago directos prácticamente todos los días. Y el enlace a mi Ko-Fi por si queréis colaborar económicamente con el canal, que a mí me vendría muy bien para poder seguir comprando libros y seguir haciendo reseñas. O comprando maquillaje y seguir probándolo con vosotros. Si os ha gustado el vídeo, como siempre dadle like, así sabré que os gustan las reseñas y haré más contenido de este tipo. Y si os va molando el rollo variedito del canal, os podéis suscribir, que me gusta mucho, que suba el número de suscriptores y me deja más cerca de monetizar, que mientras esté en paro, pues es algo importante. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Como he dicho, iba a ser cortito. ¡Que tengáis un buen día! ¡Chao!